¡Hola, hola! Recuerda que tú eres amor, pasión, la buena suerte. ¿Qué tal si hablamos de las predicciones para esta semana? Yo soy Javi Predice. Empezamos con el primero que es Aries. Para Aries, esta semana es una semana de rueda de la fortuna donde lleva un Aries ganador. Un Aries que triunfa especialmente en esos negocios que tiene en mente. Si tú, Aries, estabas pasando por un momento difícil financieramente, esta semana van a haber cambios, y cambios muy importantes para ti. Hablemos del tema del amor. Amores bonitos son los que se dejan ver. Amores tormentosos son los que se van. Y si hay un amor chévere, un amor espectacular, pues cuídalo. El numerito que tenemos es el 9017. Vámonos con el signo de Tauro. A Tauro tengo que decirle que todo lo que tiene que ver con energías, de atracción, de cambios, de viajes, están para esta semana. Esta es una semana arrolladora donde tú debes decretar lo mejor, pero tienes que pararte de cualquier situación difícil, Tauro, por la cual estás pasando. Quítate los miedos. Vamos a buscar esa ley de atracción, como bien lo dice, en lo bueno, no en lo malo. Porque si quieres dinero, quieres amor, quieres pasión, tienes que pedirla. Pero quítate los miedos. Y el numerito que tenemos es el 1010. Vámonos con el signo de Géminis. Para Géminis, definitivamente, esta semana es arrolladora, porque veo a un Géminis en triunfos de dinero, de proyectos, de viajes. Y la verdad es que tú, Géminis, andas en una condición de soltar lo malo, darle tranquilidad a tu vida, y por supuesto, buscar esa felicidad si es que no la tienes. Y si habían cosas muy malucas, Géminis, pues relájense. Las cosas van a venir para bien. Y recuerden una cosa, decretar. El numerito que tenemos es el 3355. Vámonos con el signo de Cáncer. Cáncer, la carta de la muerte, no se asusten, es una carta que significa cambios. A ver, Cáncer, si estabas en una situación de maluca, de pérdida, de momentos difíciles, de personas atacándote, destruyéndote, no dejándote ser, es el momento que te relajes esta semana y sueltes todo aquello que no te permite avanzar. Tú tienes en mente negocios, los vas a hacer. Amores por recuperar, los vas a recuperar. Y mejor aún, la suerte tuya es bonita, muy buena. El numerito que tenemos es el 4438. Vámonos con el signo de Leo. Para Leo, es un tema de aprendizaje, es una semana que el éxito predomina para todos aquellos leones que quieren dinero, que quieren proyectos, que quieren viaje. Aquellos leos que estaban tristes, que estaban en pérdidas, pues esta semana las cosas tienden a cambiar para bien. Yo te pregunto una cosa, Leo. ¿Qué es lo que tú quieres? Mentalízalo. Llévalo al alma y sácalo desde el alma. La petición de amor, la petición de negocios está de tu lado. Y por supuesto, proyectos grandes. Númerito que tenemos, 7238. Hablemos del signo de Virgo. Virgo tiene una carta que es el colgado que significa sacrificios. Esos sacrificios que tú tienes en mente para hacer, se van a ver remunerados en buenas situaciones y buenas noticias, Virgo. Amores, negocios, familia, proyectos, trabajo. Eso es lo que se debe ver esta semana. Y es la mente que tú debes conectar, Virgo, para traer lo mejor. Porque de lo contrario, nada de esto puede pasar, ¿no? Virgo, numerito que tenemos, el 0599. Vámonos con el signo de Libra. Para Libra, es un tema de entendimiento. Vas a empezar a recuperarte después de haber pasado por momentos muy duros. Y yo veo un Libra, y en la palabra clara y contundente es ganador y ganadora. Un Libra que atrae lo mejor. Productividad, trabajo, negocios, amores, recuperar amores. Pero ante todo, recuperarse de una situación difícil. Libra, el numerito que tenemos es el 1515. Vámonos con el signo de Scorpio. Scorpio, la fuerza que tienes es mágica. 3D discos es lo mejor que hay. Dinero, negocios, amores, proyectos. Definitivamente, Scorpio, estás en una situación de éxito rotundo. Si no lo ves, es porque no quieres. Sí, yo entiendo que puedes estar pasando cosas muy difíciles, Scorpio. Pero esta semana es tu semana. Así que, yo veré. Aprovechala. El numerito que tenemos es el 0033. Sagitario. Para Sagitario, las sociedades. Los procesos legales. Los proyectos de viaje. Están dados para esta semana con mucha fuerza. Y esta semana te van a sorprender. Sorprender, perdón. Visitas en la puerta de la casa. Un amor que esperabas. Va a llegar. No digo puede. Va a llegar. Y es más, aquello que estaba mal se acomoda para bien. ¿Y sabes una cosa, Sagitario? La suerte es tuya. Es tan grande esta semana que todo vendrá como tú quieres. Créetelo. Y el numerito que tenemos es el 7700. Hablemos de Capricornio. Capricornio. Uy, Capricornio. Veo los discos. Veo un empuje espectacular para atraer, para orar, para meditar, para conquistar lo inconquistable. Y tú vas a atraer lo imposible. Y lo vas a hacer posible. Sí, puede ser que estabas pasando por una situación de tensión, de desamores, de negocios, de las cosas no se están dando, la plata no se ve. Pero quítate eso de la mente. El alma que tú tienes es pura, es poderosa y va a atraer lo máximo. ¿De verdad? Capricornio. Numerito el 0303. Vámonos con el signo de Acuario. Acuario, si hay personas por ahí malas, tóxicas, destructivas, tratándote de dañar, no caigas en esas provocaciones. Vas a orar, vas a pedir, vas a sentir que todo lo puedes, Acuario. Es más, si estabas perdiendo dinero, tiendes para recuperarlo. Si estabas perdiendo amores, puedes recuperarlo. Pero créeme una cosa, que lo que te convenga es lo que se va a quedar y lo que no, se va de tu vida. ¿Numerito Acuario? Claro, el 2255. Vamos con el signo de Pis. Uy, Pis. Es el tema de Dos de Varas y el Sota de Oros que permite el liderazgo para ti, Pis, en lo que tiene que ver con, escúchame bien, proyectos, trabajo, viajes, peticiones. Hay que intencionar, pero ante todo hay que creer en lo que eres, Pis. Si tú no crees en lo que eres, pues definitivamente las cosas no se van a dar. ¿Qué te puedo decir? Que Pis, tú eres intuición y tú percibes lo bueno y lo malo. Y esta semana las condiciones de dinero son muy altas para ganar. ¿Sí o no, Pis? Bueno, ¿qué tal si nos vamos con un numerito que es el 1058? Bien, mis amigas y mis amigos, sigan con mucho más de todas estas buenas energías y cosas que les está trayendo la vida. Sigan con esa actitud positiva. Ustedes son amor, pasión, la buena suerte. Y yo soy Javis Perdice. Hasta pronto.